Hola, soy Lavas Mati de nuevo con vosotras hoy para hablar de arquitectura del último Pritzker que lo concede la cadena Hyatt, me parece que lo entregan el 11 de mayo por ahí, no sé si en Chicago, no me acuerdo, es que se le han dado por novena vez a un arquitecto japonés, que yo os he hablado de todos los Pritzker, creo, y de todos los arquitectos a los cuales se le han dado. El presidente Jurado Aravena ha subrayado una cosa que me recuerda a Junger Habermas, el concepto de lo público y lo privado, que eso ahora os lo leeré. Y bueno, y el arquitecto, ahora os voy a leer diferentes cosas que dice este arquitecto. El arquitecto viene a decir que cada vez somos una sociedad más anciana y que entonces su forma, digamos, él no ha construido nada en España y realmente en Occidente creo que solamente en Suiza tiene algo. Toda su obra es maravillosa. Y tiene 80 años, no sé si lo digo ya por segunda vez, pero su obra, sus proyectos, casi todos están en Corea, están en China, porque él nació en China en 1945 y después se fue a Yokohama. Y bueno, su madre tenía una farmacia y dice él que tenía una casita japonesa, claro, lo leeré. Y que dice ese concepto de lo público y lo privado, que media casa era farmacia y media... mi marido también. Y media casa era hogar. Dice que él estaba entre medio. Él termina en 1968, después hace lo que llaman en Sudamérica la maestría, que supongo que es el máster o el doctorado, lo que sea, no lo sé, porque aquí en España no lo decimos. Y es que he leído su biografía y debe ser una traducción americana. Y después me llama mucho la atención el nivel de vida de esta sociedad, porque se va con su maestro a viajar, porque necesita, como diría yo, los japonés son muy particulares, siempre han sido muy cerrados y aunque sea una sociedad moderna, tienen un punto cerrado, ¿no? Se abrieron tardíamente con el Comodoro Perry, como os he contado. Entonces se va, consuma esto, se van a viajar y se van por todo el Mediterráneo. Se van a España, a Túnez, a Marruecos, lo que sea, a Italia, a Grecia, a Turquía. Y se impregnan, se van tiempos, no se van 15 días ni una semana. Pero es que después tienen, cuando ya han pasado años de esto, porque él decía que necesitaban ver cosas antes de ponerse a construir, cuando ya recién graduado. Y después de esto se van también a Estados Unidos, también a impregnarse, porque dice él que estuvo después dando conferencias, que él necesitaba ver Chicago, porque claro, Chicago es la cuna de los rascacielos, del Skyland, porque es una ciudad que a finales del siglo XIX se incendia entera, entonces es una ciudad muy pujante, tenían que improvisarla en poco tiempo y hubo unos arquitectos maravillosos, entre ellos Sullivan, ¿no? Y entonces dice él que Chicago, para él una especie de simbiosis entre la sensibilidad así transfrancesa de Sullivan y después la mezcla que hubo cuando Mie van der Rohe fue allí y esa simplicidad y esa austeridad tan alemana de Mie van der Rohe, no sé si se llama Glass Wall, se le llama a lo que hace Mie van der Rohe, o sea, cortina de cristal, ¿no? y no sé qué más contaros de su vida, pues ahora lo contaré He intercalado muchas frases de él, es un hombre educadísimo, modestísimo siempre habla de él para empequeñecerse cuando es alguien que lo que ha hecho los proyectos que tiene son maravillosos, me alegro muchísimo que se le haya reconocido Bueno, dice, no soy bueno en diseño, dice él, tenéis que ver los diseños lo he puesto en el blog, un montón de fotografías de sus proyectos dice, soy muy consciente de eso, sin embargo, presto mucha atención a lo que hay a mi alrededor El noveno arquitecto que se le da al Pritzker, madre mía Bueno, su infancia es determinada por una interacción, como se ha dicho, del ámbito privado y público porque vive en una vivienda tradicional que es la machilla japonesa, que lo habréis visto Mirad, hoy día el soporte del arte es la luz y la distribución espacial por eso están tan de moda los arquitectos En fin, os he contado como un millón de veces que cuando aparece la fotografía y luego el cine primero el dibujo y después la pintura pierden su funcionalidad y entonces lo que hacen los artistas es, digamos, experimentar, que son las vanguardias llevarlo a su extremo, claro, y lo agotan, al principio del siglo XX está totalmente agotado Ay, madre mía, ya empezamos Y bueno, lo que ocurre es que a partir de entonces los soportes del arte son otros totalmente distintos Otra cosa es que os puede gustar también tal otro, pero estaba totalmente agotado Bueno, la parte delantera de la casa de nuestro Pritzker japonés su madre era farmacéutica, era una farmacia y la parte de atrás era la casa Dice él que él estaba en medio, os he dicho que ha nacido en Pekín, en Beijing, que llaman ellos y ha vuelto a Japón, a Yokohama, vivía y su madre por una farmacia Entonces, desde temprano, él tiene como un aprecio por la integración entre el espacio público y el privado Viva Janger Habermans El umbral, algún día hablaré de él El umbral de un lado es para la familia y el del otro es para la comunidad Dice él, yo estaba en medio Experimenta la arquitectura por primera vez a los 17 años cuando visita un templo que se llama Kofuku Él está en plena, por favor, en plena reconstrucción Ya estamos aquí con los celos, cuando no tiene alguien celo El Kofukuji Nara Japón, que fue construido en el 730 pero después fue reconstruido en 1426 Y queda cultivado por la, no, queda, le gusta muchísimo una pagoda que se llama la de los cinco picos Porque simboliza el, ¿cómo se llama?, los cinco elementos budistas Que son la tierra, el aire, el fuego, el espacio, el agua, etc. Bueno, cinco Dice, era muy oscuro, pero pude ver la torre de madera iluminada por la luz de la luna Y lo que encontré en ese momento fue mi primera experiencia con la arquitectura Bueno, erige el edificio residencial Voy a daros, esto me lo tengo que leer porque no me lo se memora Shinonome, es que tiene un nombrecito Canal Kodan en Tokio La Casa Econes Solamente os voy a nombrar algunos de los más importantes Que obviamente están en Asia y los desconocemos La Casa Econes en Tosu, el Museo de Arte de Yokosuka El Ayuntamiento de Fusa Está premiadísimo, eh, premiadísimo, aunque lo desconociéramos La escuela, y además de eso, he estado leyendo también Que cuando hubo esta catástrofe, el tsunami en Japón Él, digamos, con Mihima, que también ha tenido un pritchcare Hizo una especie de asociación Para captar a los arquitectos jóvenes que necesitaban también experiencia y supervisar Para que hicieran cosas, o sea, como si dijéramos vivienda bajo coste A partir de las viviendas que se habían derruido Para que estas personas que tenían que rehacer su vida No tuvieran proyectos carísimos Sino proyectos asequibles al bolsillo de alguien que está reconstruyendo su hogar Entonces, a mí me gusta esa idea de grupo que tienen los japoneses tan maravillosa Porque en Occidente tenemos demasiado desarrollado el ego Aunque, afortunadamente, las nuevas generaciones cada vez son más solidarias De lo cual me congratulo Porque es el grano de arena que hemos dejado Los que hemos criado hijos que son solidarios Bueno, sigo La escuela primaria de Koyatsu en Yokohama O la universidad de Sokei en Nagoya Bueno, y en el extranjero tiene El Pangyo de Seogman en Corea del Sur Y el complejo mixto de Janvai Shoho en Pekín La biblioteca de Tianjin en China O el centro de Circle en el aeropuerto suizo de Zurich Bueno, el jurado del premio Pritzke Que es a lo que vamos Porque ya hemos hecho una introducción de su vida Yo creo que bastante aceptable Cuyo cabeza visible es Alejandro Aravena Que ya, o sea, que es chileno Que os he hablado de él Se me va a caer alguno Niño, estaros quietos, hombre Os he hablado de él más de una vez Porque cuando fue Pritzke Y del que forma parte Sejima Kazuyo Sejima Tengo que leerlo Banju O Barry Veldon Bueno, y destacan El jurado destacado Para dibujar Desdibujar los límites Entre los ámbitos públicos y privados Mediante las estrategias de diseño Precisa y racional Esto es lo que dice el jurado Tengo que leerlo Y de promover así la vida comunitaria Y el encuentro entre las personas Como os he dicho hace un momento Este señor, este arquitecto Está diciendo que cada vez En los países desarrollados Las poblaciones son más Japón tiene ahora mismo Es el país con la natalidad Más inhibida del mundo Después vamos a España Medalla de plata Entonces, claro La población cada vez Es muy longeva Y cada vez hay menos niñas Bueno, y él dice Que hay que hacer Estas casitas Construye muchas casitas Digamos, para el ciudadano mero Tiene que tener muchos espacios comunitarios Para que se puedan relacionar Para que puedan ser lugares de encuentro Para que sea una arquitectura humanizada Por decirlo de alguna forma Bueno, su arquitectura está definida Por la organización modular Y la simplicidad formal Tanto por la transparencia matérica Es una pasada de bonito Es que están Ellos nos llevan 50 años A los españoles Y la conexión visual Que permite revelar El funcionamiento interno De los edificios Dice Reconocer el espacio Es reconocer A toda una comunidad Y podemos disfrutar De la libertad individual Al mismo tiempo Que convivimos En el espacio arquitectónico Fomentando la armonía Entre las diferentes culturas Y etapas de la vida Bueno, os he dicho Que no tiene obra En España Ni en España Ni en España Y en Europa Solamente en Suiza En el aeropuerto Todos sus trabajos Se erigen en Asia O sea, en Japón En Corea del Sur En China A excepción de algunos proyectos En Suiza Antes que él Ganan el Pritzker Arata y Sozaki Que os he hablado de él Shigeru Ban De todos os he hablado Toyo Ito Ikasuyo Sejima Que es muy amiga además Y Rue Nishishawa Que son parejas Tadao Ando Fumihiko Maki Es que de todo eso Se ha hablado Pero no me son los nombres Kenzo Tang Bueno, todo esto Han recibido el premio Porque entre otras cosas Aparte que son buenos arquitectos Es que la distribución Ellos han absorbido El concepto de distribución espacial Occidental Y a su vez La han hibridado Con el concepto suyo De distribución espacial Y bueno Los resultados son maravillosos De una grandísima originalidad Y bueno Es como un relato En cada historia Ayuda a explicar La siguiente Claro Porque ellos Son En los años 60 En los años 50 Hay una vanguardia Arquitectónica En Japón Que os he hablado Un montón de veces Bueno Tienen una trayectoria De buenísimos arquitectos Ningún país Ha tenido tantísimo éxito En el palmarés Del Pritch Que dice el jurado Dice El recordarnos Que en arquitectura Como en democracia Los espacios deben ser creados Por la voluntad del pueblo Él tiene muy en cuenta Una persona humilde Tiene muy en cuenta Las personas que van a vivir allí Ojalá fuera así Para todos Los promotores De los edificios Bueno Yamamoto Es coherente Con la línea Que lleva el Pritch Con la que ha tomado En los últimos años Como son Francis Careo Que se ha hablado Basar y Lacaton Que son franceses Una pareja Valrish Nadosni Aravena Etcétera Que es el presidente El jurado Muchos Claro Porque siempre están mirando La repercusión social De lo que hacen Son sensibles A ese producto En fin La repercusión que tiene Eso Ojalá fuera Generalizado Bueno Muchos de los Pritch Que recientes Están unidos Por tratar la arquitectura Al menos en parte Como una ciencia social Con un lenguaje De proponer Con el que tratar Sobre los derechos políticos Sobre la democracia Sobre la desigualdad Y sobre el medio ambiente Mirar Hacer proyectos Claro No es que sea fácil Pero es más sencillo Que hacer un buen proyecto Barato Entre otras cosas Porque La persona La cocinera de mi abuela Decía eso Que lo difícil Es cocinar con un tomate Una patata Sin chicha Y hacer un buen plato Bueno La intencionalidad Se puede entender Muy bien En algunos proyectos Este señor Como los conjuntos De Jotabuco Que os he dicho ya De 1991 Pangio En 2010 Ganman En 2014 En los que comparten La preocupación Por encontrar Una manera De deshacer El aislamiento De las personas Porque en Japón Son también muy particulares El aislamiento De las personas Sin lesionar Sus derechos A la intimidad Por eso se hace Muchísimo hincapié Entre el concepto De público y privado Cómo vivir en comunidad Sin que la comunidad Invada Tu espacio Privado Cómo propiciar Los encuentros Entre los vecinos Bueno Y todo Él Mediante su distribución espacial Lo consigo Bueno La ceremonia De entrega De los Pritzker Que os he dicho antes Tendrá lugar El 16 de mayo En Chicago Como no En el SR Crown Hall Del Instituto de Tecnología De Illinois Allí El templo Bueno Espero que os haya gustado Y darme vuestra opinión Hasta mañana Bye